¿Qué es la Fundación Colectiva? ¿Qué es la Fundación Colectiva? ¿Qué es la Fundación Colectiva? Es sobrepasada por una andanada enorme de protestas sociales muy variadas, educacionales, regionales, ambientales, sectoriales, etc. que develan en general su incapacidad para expresar estos malestares y con eso muestran su condición de cáscara vacía. Es un vacío de representatividad el que cruza hoy a la sociedad chilena, que se transforma en un enorme apoyo al movimiento estudiantil, que es el más articulado y el más lleno de frescura entre los movimientos sociales actuales en Chile. Es que, en su crítica, el malestar con la educación logró involucrar a la concepción de derechos vigentes en la sociedad chilena. Y con eso abrió la puerta del teatro de conflictos al problema de los grados y los términos que alcanza la privatización de las condiciones de vida, en educación, en salud, en pensiones, etc. Abrió la puerta al grado y los modos que alcanza la mercantilización de las relaciones sociales en la sociedad chilena. En fin, abrió el malestar hacia la concepción subsidiaria con que el Estado impuesto maneja estas cuestiones. Entonces abrió la puerta hacia una tensión entre una concepción de derechos sociales universales versus la subsidiariedad imperante. Lo que remita al tipo de derechos, remita al tipo de Estado, remita al tipo de ciudadanía que debe seguir tomando forma en las demandas de las luchas sociales actuales. La posibilidad de abrir un tránsito hacia un nuevo ciclo histórico tiene que ver entonces con enfrentar cuestiones de estas dimensiones. fundamentales para evitar el cerco a estas luchas y el cerco al malestar por los mecanismos tecnocráticos y corporativos que ha empleado la llamada gobernabilidad democrática en los últimos 20 años. Los modos de dominio que se instalan a partir de la transición lograron naturalizar con mucha efectividad estas concepciones restrictivas de los derechos sociales. Un gasto social reducido y focalizado al amparo de un modelo de Estado subsidiario. Pero la efectividad de esa dominación es lo que parece estar llegando hoy a su fin. La política está atravesada hoy por impulsos de reorganización, pero parece más espurio que sustantivo. Por el agotamiento a que ha llegado, esos impulsos deberían seguir creciendo. En este sentido, el riesgo de desarticulación de las fuerzas sociales hoy activas, a manos de una recomposición de la política que no se haga cargo de estas orientaciones de la transición y de su administración concertacionista por más de dos décadas, es un riesgo latente. Las nuevas fuerzas sociales no deben terminar como bases de sustentación de la vieja política agotada. Los juegos para articular una nueva mayoría deben partir por revisar estas cuestiones fundamentales del proceso histórico reciente y de su agotamiento. En ellos se juegan las posibilidades de un avance o de un retroceso histórico. Impedir una refundación espuria de la política, entonces, aparece como una tarea fundamental de estas fuerzas sociales. Lo que implica también una refundación sustantiva de la izquierda. No se volverá a la izquierda del siglo XX, creemos profundamente, que tuvo su capacidad de adecuación histórica, pero por fiar en ese formato hoy solo muestra incapacidad para apropiarse del presente. La posibilidad de evitar un retorno de viejos esquemas bajo nuevos discursos está hoy principalmente anclada en los movimientos sociales en general y en el movimiento estudiantil en especial. El que viene es un tiempo de cambio, de superación de los términos mezquinos de la política imperante, pero ahí están los cantos de funeraria de las falsas refundaciones. Los movimientos sociales han aprendido que nada se conquista sin ejercicios de fuerza. Una refundación sustantiva, no espuria, de la política, capaz de incorporar intereses sociales excluidos, o sea, cambiar el carácter social de la política, demandará también esos ejercicios de fuerza, porque nadie en el mundo de la casta política parece dispuesto a una revisión sustantiva. Al revés, está de moda zafarse de proyectos políticos, de pronto, muchos políticos son solo personas ahora, no son proyectos con prácticas históricas concretas, observables, medibles, discutibles, por lo tanto, ya no se puede discutir con proyectos, sino solo con discursos de ocasión. La reiteración de amagos espurios de refundación no son más que el ajuste desesperado al escenario actual, de esa voluntad endogámica y autista, prevaleciente por más de 20 años, por igual en Montesco que en Capuleto. La culpa, las culpas parciales que hoy se apuntan como origen de esas mezquindades y esas miserias políticas y sociales de más de dos décadas, son pruebas que no se quiere llegar al fondo, sino que más bien se quiere evitarlo. Atribuir el malestar a un cambio apocal, o bien a los amarres de la dictadura, o a la democracia cristiana ahora últimamente, incluso al Velasco, al ministro Velasco, y no es que quiera defenderlo, es pretender invisibilizar la colusión política más grande del siglo XX, en que se refunda una fronda aristocrática bajo el formato de la transición. Eso es lo que colapsó. Y eso es lo que se quiere esconder. Para reducir entonces el juicio a los excesos del poder y esquivar su esencia. Reducir el juicio de este periodo histórico a disquisiciones programáticas es otra forma de ignorar esto. Ya sea con ingenuidad, porque el papel lo aguanta todo, o bien con astucia de otra cosa. Sabemos que no bastamos aún para imponer esta voluntad histórica de cambio sustantivo, pero la ausencia de autocrítica histórica en el juicio de los críticos de ocasión, su triste espectáculo de ilusión de la responsabilidad histórica, y el espectáculo es uno de sus oficios por excelencia, nos dificulta aún más la solución del conflicto abierto en esta encrucijada histórica. Pero tenemos claro que un paso atrás ni siquiera sirve para buscar nuevos impulsos. Junto a la voluntad de acción y de organización se van a desjuntar enormes dosis de imaginación histórica en esta coyuntura para lograr abrir las puertas de un nuevo ciclo político y social, sorteando los amagos por encerrar cualquier parto en la funeraria de una política agotada. La lucha contra el neoliberalismo, esa que nunca quisieron emprender los gobiernos de estos últimos 20 años, es una lucha por desmercantilizar, es una lucha por construir la universalidad de los derechos, y con eso una concepción socialmente más amplia de ciudadanía y de Estado. Ahí se ubica la puerta de entrada a un nuevo ciclo histórico, creemos, en esta conquista de más democracia y más igualdad. Este camino ya ha sido abierto, y este es el camino que no podemos extraviar. Muchas gracias. Gracias.